No cree en nadie, Shohei Otani conecta el honron número 35 de la temporada y es el líder solitario de honrones en la Grandes Ligas. El samurái japonés Shohei Otani sigue indetenible en la Grandes Ligas y ahora conectó su honron número 35 de la temporada y sigue alejándose de Guerrero Junior en lo que va de temporada. Mediante el juego de los Angelinos de Anahe y los Mellizos de Minnesota, Shohei Otani la depositó por todo el jardín derecho. Este batazo recorrió una distancia de 414 pies y sigue liderando la Grandes Ligas en honrones. El samurái japonés disparó su honron número 35 y no está dispuesto a dejar que el dominicano Guerrero Junior se le siga acercando en lo que va de temporada. Luego de participar en el honron derby, lanzar y tomar dos turnos en el juego de estrella, era de esperarse que quizá estuviera algo flojo ofensivamente en su regreso en la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, ya conectó su segundo honron y fue el número 35 en la Grandes Ligas. Este honron sucedió mediante el juego de los Angelinos y los Marineros de Siare. Ahora, el lanzador bateador posee un averaje de 2.77 con 35 honrones, 75 carreras remolcadas, 42 bases por bola, 0 bases por bola intencionales, 13 bases robadas, 92 hi y 22 dobles en lo que va de temporada en el 2021. Y como lanzador, el japonés tiene récord de 4 y 1 con una efectividad de 3.21, siendo algo totalmente impresionante en la Grandes Ligas. Aquí te dejo el enorme honron número 35 de Shohei Otani y sigue liderando la Grandes Ligas en honrones. Además, te dejaré algunos honrones más que ha conectado el Samurai japonés. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para más videos como este. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. Shohei Otani. Otani cruces it, fisting to left field. This one is gone. You know it off the bat. Shohei. Third midship defensively. Let's take a ride with another Shohei Hover. Otani on that swing. That's a similar pitch. That's an up and in. 92-1 hour foul. 3-2. Otani. Right center field. And deep. And gone. 30. That's way out of the zone. Look at that. That's called coverage. And tracking. That's a similar pitch. 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 ¡Gracias!